Los datos están transformando todos los aspectos de nuestras vidas y su impacto en las innovaciones de la salud se están sintiendo ahora. Cada planilla que llena el paciente y cada información que obtienen los médicos, enfermeras y especialistas es útil para poder desarrollar un plan de tratamiento o atención. Sin embargo, demasiado menudo esos datos no se ven. Los pacientes van de clínica a clínica y no pueden tener acceso a transmitir esos datos para permitir a otros proveedores ver la salud de esa persona. Para muchos el cuidado toma mucho tiempo y a menudo es tan problemático como la enfermedad. Ha llegado el momento de alinear todas las facetas del gobierno federal y el sector privado para asesorarnos que la información sea comunicada y compartida. Sencillamente dicho, la interoperabilidad trata sobre compartir los datos y salvar las vidas. Gracias por ver el video.